Porque eres tan poqueta, mi amor, porque eres mi novia, Cristian. Fue muy duro para mí, ese momento. No tenía pensado llorar en un programa. Pero cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia. Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalo, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz. Cristian Nodal y Ángela Aguilar dejaron claro que se aman y que su amor no es algo nuevo, demostrándolo en pleno concierto con un tierno beso que puso a suspirar a los asistentes y a llorar desconsoladamente acaso. Y aunque estos tortolitos ya viven su romance abiertamente, Pepe Aguilar lanzó una fuerte advertencia a Nodal, demostrando que aunque acepta la relación, no estará de acuerdo con ningún maltrato hacia su hijita. Angelita Aguilar y el cantante regional mexicano dejaron en claro que su relación no es una simple especulación, sino que su amor es algo que viene de años atrás, el cual si bien no habían podido vivir por diversas situaciones, ahora están disfrutando plenamente y sin prejuicios de lo que opinen los demás. Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando, y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Y es que esto quedó demostrado en las imágenes compartidas a través de plataformas digitales, donde la menor de la dinastía Aguilar no ha dejado solo a su querido novio, acompañándolo a todas sus presentaciones, en donde lo ha apoyado tiernamente desde atrás de la tarima, e incluso ha interpretado junto a él la canción Dime Cómo Quieres. Y aunque todos pensaban que se trataba de una simple estrategia publicitaria, Ángela dejó a todos con la boca abierta, al confirmarle a la revista Hola toda la verdad de su relación, e incluso la pareja encendió las redes en su más reciente concierto, donde no contuvieron las ganas y se dieron un tierno besito que estremeció a todos los asistentes. Asimismo en dicho concierto, el intérprete de botella tras botella, quiso marcar territorio como es habitual en la cultura mexicana, y le puso su sombrero a Angelita, dejando en claro que ahora es su mujer, mientras que la cantante no dudó en reaccionar, y ante la pregunta de Nodal de por qué era tan coqueta, ella respondió con convicción que porque era su novia, haciendo que la gente estallara en un grito de emoción. ¿Por qué eres tan coqueta, mi amor? ¿Por qué eres mi novia, mi hija? Además de todo esto, Cristian sorprendió a todos sus fanáticos, al interpretar junto a su ahora novia, la canción más emblemática de Pepe Aguilar, por Mujeres como tú, algo que no pasó desapercibido para los internautas, quienes no dudaron en señalar esta actitud, como un guiño de ojo para el padre de Ángela, quien al parecer ya aprobó su relación. No obstante, y aunque el hijo de Antonio Aguilar aceptó que su hijita tenga novio, es importante recordar que anteriormente no deseaba que Nodal fuera su yerno, pues el joven se ha hecho una mala fama con las mujeres, debido a que ha tenido cuatro relaciones en menos de tres años, de las cuales se comprometió en dos y de donde nació su hija Enki. Es por esto que Pepe no dudó en mandarle un mensaje de advertencia al novio de su niña consentida. Pero cero abuelo, cero abuelo, porque entonces te metes con toda su familia, aunque de ella o él no se quieran defender. Pero no todo es así de sencillo como se cree, sino que se rumora que Don Pepe tenía unas bajo la manga, y como buen ranchero mexicano, dio su aprobación no sin antes apretar un poco a Nodalcito, dejándole en claro que si quiere a su hija, lo debe hacer para toda la vida. Algo que ha quedado evidenciado en el ostentoso anillo de compromiso que Ángela ha lucido en los últimos días. Sin embargo, la moneda siempre tiene dos caras, y en contraste del amor y la alegría que la pareja de mexicanos derrocha en redes sociales, Caso está viviendo uno de los momentos más amargos de su vida, criando a su hija como madre soltera y siendo avergonzada por Nodal y Ángela, quienes hace tan solo un mes atrás eran su novio y su amiga. Ante esta situación tan humillante y dolorosa, los internautas han compartido cientos de mensajes de apoyo hacia la rapera como los siguientes. El posparto es de las cosas más difíciles y él decidió hacerse lo peor. Es un terrible ser humano. Traigo más coraje que cuando mi ex me engañó con un hombre. Da más duro cuando no le querías dar el chance al vato, y cuando le das la oportunidad, te rompe el corazón. Yo solo pienso en Julieta y su corazón que era fuerte. Ella tenía una coraza. Y después que le abrió su corazón y le dio una hija, él le pagó con eso. Yo lloro con todo esto por mi caso. No tenía pensado llorar en un programa. Pero a pesar que la Argentina está pasando por un momento complicado en estos momentos, como lo evidenció en su reciente historia, también dejó en claro que está tratando de sobrellevar de la mejor manera su duelo con el apoyo de su familia y sus amigas, por lo que dijo que está bien, y dedicada a su hija que es su prioridad en este momento. Agradeciendo a sus fanáticos por el apoyo y sorprendiendo a todos, al decir que es momento de pasar la página y dejar vivir a los demás, demostrando así que es una gran mujer y no guarda rencor por lo sucedido. Fue muy duro para mí ese momento. Y creo que ella a mí me ha enseñado como, boludo, te podés caer al infierno, hasta el último de los últimos rincones, y empezar de nuevo y, ¿entendés?